También otro amigo de la casa, otra persona histórica del Humboldt de Florencio Varela, señor Jonathan Torres. Sí, pero no vamos a hablar de Humboldt, vamos a hablar de recreación en este caso, porque Marcos Marcel es uno de los coordinadores de la Dirección de Recreación, de la Secretaría de Cultura, Deportes y Recreación, y este mes es especial para ellos porque estamos en el mes de las infancias, se viene el día justamente de la infancia, el día del niño, como se conocía antiguamente, y desde la Dirección de Recreación están realizando algunas clases especiales a través del Facebook Deportes y Recreación Florencio Varela, así que vamos a hablar sobre eso con el señor Marcos Marcel. ¿Cómo estás, Marquitos? ¿Todo bien? Hola, Johnny, hola, Néstor, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo va, Marcos? Tanto tiempo. Tanto tiempo, hace mucho no charlábamos por acá, por la radio. ¿Todo bien? Es así, todo tranquilo, por suerte aquí justamente en la previa, ¿no? Justamente de lo que es este mes de las infancias, y ustedes desde el área de recreación trabajando, y mucho, ¿no?, para llevarle a cada niño y a cada niña de Florencio Varela una sonrisa. Sí, sí, la verdad que siempre esta fecha para el área de recreación siempre fue como especial, porque, bueno, los años donde no estábamos en ese contexto nos acercamos a los barrios, y por ahí tratábamos de llevar a todos los barrios de Varela y jugar con los chicos. Y, bueno, la idea de este año, de esta nueva modalidad que vamos a implementar, que son los vivos por Facebook, que, bueno, hasta ahora hicimos dos, y tuvieron muy buena repercusión. Y, bueno, tratar de llegar a todos los barrios, a todos los chicos, para que puedan pasar un rato lindo y jugar con nosotros desde casa. ¿Cómo surgió la idea, Marcos, de esta iniciativa? Y, mirá, nosotros tratando de seguir llegando a los chicos, de que los chicos no se queden sin ese rato de juego que les miramos todos los años, y, bueno, adaptándonos un poco a este nuevo mundo de la virtualidad, bueno, nos surgió la idea de decir, bueno, cómo llegamos a los chicos, cómo jugamos con ellos, y, bueno, surgió la idea con Claudia, charlando con los coordinadores de ahí de recreación, y surgió la idea de hacerlos vivos, y, bueno, la verdad que, por suerte, nos está yendo bien. Comenzaron la semana pasada con las clases, sábado, domingo. Van a seguir también este sábado, este domingo, también con una cuestión que también nos comunicó Claudia Roldán, que estará Florencia Solés, y estará Julio Ibáñez el día domingo, el sábado también va a haber clases. ¿Esto sigue durante todo el mes, Marquitos? Sí, sí, la idea de estos vivos es que funcione todo el mes, por eso les llamamos el mes de las infancias, nosotros, más allá de que justo el domingo es el día de las infancias, los llamamos como el mes. Entonces, bueno, sí, la particularidad de este fin de semana, que seguro va a haber doble vivo, digamos, seguramente con varios profes que van a estar en diferentes horarios, para reforzar un poquito que el chico que no pueda estar en un horario pueda estar en el otro y llegar con más propuestas. Así que, sí, todos los días, todos los días del fin de semana, el sábado y el domingo, a partir de las 15, salvo este domingo que arrancamos a las 14, ¿no? Este sábado y domingo arrancamos a las 14, y después de lo demás a las 15 tenemos el vivo para que los chicos jueguen. Después de lo que pasó este fin de semana, seguramente hablaron con Claudia, con cada uno de los profes, ¿cómo fue la repercusión? Y algo dijiste recién a la pasada, pero ¿cómo sintieron la repercusión de los vecinos de Florencia Varela? No, bien, bien, por suerte, al principio viste nervioso, porque, digamos, es nuevo para nosotros el tema de estar en un vivo y, bueno, y ver qué será la respuesta del otro lado, ¿no? Pero no, por suerte, muy bien, un montón de gente conectada, un montón de respuestas. Justo recién estaba revisando, hay casi 800 comentarios dentro del vivo y, bueno, la verdad que esos nervios que teníamos al principio se transformaron en un poco de diversión ahí, porque la pasamos súper bien, bueno, estuvimos con Noelia, con Facundo y con Leandro el domingo. Así que, nada, la pasamos bárbaro y creo que nos divertimos, así como los que están del otro lado se estarán divirtiendo. Marcos, ¿qué significa, digamos, en lo personal, sabemos y te conocemos a vos hace mucho tiempo, pero qué significa en lo particular, además de vos, de tu rol como coordinador, también como rol de padre, sacarle una sonrisa a cada uno de los niños y niñas que te ven en un vivo? Mirá, creo que cualquiera de los profesores que decidió desde un principio incursionar en la educación física y en la recreación sabe que el máximo objetivo y el primer objetivo es que el chico del otro lado se divierta, que pueda disfrutar un momento de juego, más que nada sabiendo hoy por hoy la situación de cada chico, ¿no? Sabemos que no es un momento, digamos, lindo por el tema de todo este contexto mundial, pero creo que ese es nuestro gran objetivo, poder que el chico se divierta, que el chico alejarle un poquito a veces de los problemas que pueda tener cada familia y darle un rato de sonrisa, un rato de compartir con la familia, que en definitiva eso es lo que por ahí, hoy yo también, como decimos, siendo padre, cada vez que veo a mi hija que se divierte y que juega, es como que le da, me llena el corazón, entonces creo que ese es el objetivo nuestro, entender que el chico necesita sonreír, necesita jugar para despejar esa cabecita y estar siempre contento. ¿Cómo fue ese momento de que apretaron el botón, de iniciar el vivo, se asemeja quizás al primer partido que jugaste en handball, a la primer clase que desarrollaste como profe? Porque una vez que se aprieta ese botón, ya no hay vuelta atrás, ¿eh? Sí, recién, como te digo, estaba revisando ahí, digo, la cara nerviosa que tenía, no sabés, pero sí, siempre es un momento que se mezcla entre lo lindo y los nervios, pero después, en definitiva, uno lo termina disfrutando, así como todos los partidos, siempre es la primera pelota que tocas, el primer lanzamiento que haces, o la primera actividad que das, y después ya empieza, uno se empieza a disfrutar y por ahí no se hace tan nervioso, ¿no? Es al principio, pero después uno lo disfruta. Entonces cerramos esta parte de la recreación, y bueno, invitamos a todos los vecinos de Florencio Varela que chequeen las redes sociales de Deportes y Recreación Florencio Varela porque van a haber novedades en relación a este fin de semana y a todos los fines de semana que quedan de este mes de agosto, pero sacando la recreación y dejándola de un lado, en relación al handball, ¿ya estás calentando la mano derecha? Porque ya se viene FMEBAL. Sí, sí, la verdad que estamos contentos porque ahora a partir del 21 de agosto ya arrancan la competencia, digamos, reglamentaria, la oficial, digamos. Así que sí, estamos a full, tanto con defensa como todas las categorías de ahí de la patriada, que bueno, que nos vamos otra vez nutriendo de chicos. El club, bueno, se golpeó un poco con el tema de la pandemia, pero gracias a Dios hay un montón de nenes que están jugando, ya empezamos con algunos amistosos. Así que ya, entre 10, 12 días, ya estamos jugando y estamos ansiosos, la verdad. Estuvimos esperando casi dos años para volver a este momento y bueno, estamos en la realidad con la cabeza muy a full y muy emocionados. Eso es lo importante, Marcos. Te mandamos un abrazo gigante y muchísimas gracias por estos minutos, Toro. No, gracias a ustedes por estar siempre y bueno, un abrazo grande. Gracias. Gracias. Gracias.